No contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Contiene trafagol, narrando la jugada, trafagol, con la mejor jugada del partido, trafagol, con el mejor equipo deportivo, trafagol, gol, 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 es trafagol, 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 trafagol. Contiene trafagol, 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 trafagol. Contiene trafagol, 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 trafagol. Doctor Luis Pérez, para los del canal, por el excelente cubrimiento que hubo de principio a fin el día de ayer. Muy buenas noches. Como gobernador de Antioquia me siento muy orgulloso de la excelente transmisión que Teleantioquia realizó para nuestro departamento, para Colombia y para el mundo, sobre la visita de nuestro querido e inolvidable Papa Francisco a la ciudad. A todos los funcionarios de Teleantioquia, sentida y afectiva felicitación. Un abrazo y sigan trabajando en grande por Antioquia. Gracias gobernador, a Mabel López, nuestra gerente, que es la que estaba al comando de esta gigantesca transmisión. Y para todos y cada uno de nuestros camarógrafos, directores, productores, ¿no? Fue extraordinario el trabajo en el día de ayer. Joana, buenas noches, bienvenida al debate. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches, me encanta saludarlos una vez más y bienvenidos al Superdebate. Bueno, ¿cómo no fue? ¿Terminó ya la Vuelta a España? Así es Rafa, les cuento que ya hoy finalizó la Vuelta a España en su edición número 72 y se coronó como campeón el británico Chris Froome. ¿Otra vez Froome? ¿Otra vez Froome? ¿Otra vez Froome? Durante la carrera. Además de eso quedó en segundo en la clasificación de la montaña, campeón por los equipos de Dastaño y finalmente quedó en el octavo lugar de la clasificación general. Y Chavita quedó como el qué, de once. Así es, pero ellos no solamente fueron los que dieron de qué hablar en logros a nivel internacional, pues hoy precisamente en Hungría se celebró la Copa Mundo y allí obtuvimos medalla de oro, pues el colombiano y gimnasta Josimar Calvo fue hoy el que se llevó la medalla en la competencia de barra fija. Bueno, felicitaciones a este muchacho que era una esperanza en los olímpicos, pero se está volviendo a levantar este muchacho santandereano y esperamos, hombre, que siga para adelante, pero destacamos la actuación hoy de los colombianos. Por otro lado vamos a hablar de Colombia, porque esta semana el fútbol fue con la selección Colombia, dos, estuvimos dos jornadas con la selección Colombia, en una empatamos con Venezuela, que ya sabemos que empatamos con Venezuela y no podíamos haber empatado, ni deberíamos haber empatado con Venezuela. De hecho, jugamos dos partidos y hicimos dos puntos, era mejor haberle ganado a Venezuela y hacer tres y haber perdido con Brasil, que entre otras cosas tenemos la asignatura pendiente, no ha podido el señor Peckerman, y por eso lo dijimos aquí desde diciembre del año pasado, señor Peckerman, si usted es tan berraco, como dice, gánele a Brasil, y si es más berraco, gánele a su país, pero no. Frente a Argentina nos vendió dos veces por hacer el favor a sus compatriotas y a Venezuela escasamente le empató. Claro, algunos van a decir, pero es que Brasil tampoco pudo, sí, es problema de ellos, pero a esta Venezuela teníamos que haberle ganado. Colombia con esta Venezuela no puede perder y mucho menos empatar ni jugando parqués, ni jugando con tierra. Entonces, ¿a qué ganarlo? Tenemos la asignatura pendiente de todas maneras con Peckerman. Vamos al Mundial, lo dije desde diciembre, no me queda ninguna duda, porque los equipos de Peckerman son como la toferina, le ganan a Perú, le ganan a Ecuador, le ganan a los peruanos, le ganan a los bolivianos, pero a los uruguayos, a los argentinos, a los brasileños, queda la asignatura pendiente. Demostramos ante Brasil que tenemos materia prima, y lo dije, tenemos materia prima con qué ganarle a Brasil. Lamentablemente no tenemos materia gris, cacumen en el técnico para poder ganar una asignatura que hace años tenemos pendiente. Bueno, ahora sí, Chuana, tenemos premios, pero recuerden que deben contestar la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, para poder participar. La pregunta enseguida la dice la voz. En segunda la vamos a tener con la voz, pero los invito para que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas que presenten en este momento en pantalla, son el 232-4604-OE-018-51515, una línea gratuita nacional, para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sortando diferentes premios que se entregarán al final de la emisión. Estaremos sortando un kit familiar de Boxer Sex Underworld, porque ahora Boxer Sex lanza su nueva línea Underwoman y la línea Kits. También estaremos sortando unos espectaculares Tenconverse que nos traen las tiendas Fusion. Además, allí puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Y el chito de las herramientas manuales de calidad nos trae esta espectacular herramienta, una pulidora angular de 850 watts de la marca alemana Engels. Además, pues si no puedes ganar en esta noche, también te puedes acercar a la tienda de Kits, herramientas manuales de calidad, porque allí puedes comprar al formayor y al detal las diferentes herramientas para tu hogar. Y en este mes de amor y amistad estaremos sortando estas hermosas billeteras en cuero que nos trae Ciervo Marroquinería. Piezas de arte hechas en cuero. Ciervo Marroquinería para este mes de la amor y la amistad. Ya saben, las líneas telefónicas de los recuerdos son el 232-4604-018-051-5015. Una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Bueno, gracias, Giovanna. Y vamos al debate, vamos a la polémica. Y a esta hora vamos a presentarles al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernáutas. Pueden hacer las preguntas que la voz las va a responder. Y también tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande en esta noche. Don Elky, la voz. Buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, don Rafa Golinares. El saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. Recuerden, señoras y señores, nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linar. Y la pregunta hoy, la que hicimos hace ocho días porque se quedó la pregunta y es así. Dos puntos. ¿Cuántos son los títulos del Deportivo Independiente de hoy en este siglo XXI? Muy fácil, muy sencillo. ¿Cuáles son los títulos del medallo en este siglo XXI? Bueno, a propósito de selección colombiana de fútbol, yo diría que volvimos a quedar en la asignatura de romper dos anti-récord que tenemos. De no ganarle a Venezuela en Venezuela hace muchos años y de nunca ganarle a Brasil por la eliminatoria. Sí, materia prima hay, jugadores hay. Me parece que el técnico muchas veces utiliza la comodidad de que el jugador de fútbol pues tenga un libreto en la cancha. Me parece que le falta un poco más de dirección, por lo menos, esta actualidad del equipo colombiano. Pero no debe también tocar a los jugadores de un rafagol porque si Edwin Cardona es figura en Boca Juniors y aquí no hizo mucho, porque si Fabra lo hace bien en territorio argentino, ¿qué pasa aquí? Ah, o será que el técnico debe maximizar la materia prima que tiene y ponerla al uso del equipo colombiano. De Independiente de hoy en un rafagol esperen una nota con Juan José Peláez. ¿Cuál es el balance del primer semestre? ¿De lo que va el campeonato? Nos lo va a decir Peláez. Y de Atlético Nacional a ganarle a Millonarios porque es clásico del fútbol colombiano, don Rafa Golinares. Bueno, gracias, Ló. Y para que empiecen a escribir, vamos a entregar nuevas camisetas. Tenemos nuevas camisetas que estaremos entregando por Atlético Nacional. Para que escriban al superdebate arroba rafagol.com, estaremos entregando la camiseta del Atlético Nacional. Y tenemos de Independiente de Medellín la camiseta de Eduard Atuesta. A ver, me la muestra ahí. La camiseta de Eduard Atuesta viene con el número 16, ¿cierto? A la espalda. Sí, la de Atuesta. La estaremos entregando entre los que escriben al superdebate arroba rafagol.com. También tenemos la camiseta del Deportivo Anostela de Patriotas. Patriotas. Patriotas que nos visitó aquí recientemente. Y nos dejaron la camiseta de recuerdo para estarla obsequiando entre los que escriben. Porque a muchas veces le encanta coleccionar camisetas. Y también por aquí estuvo un jugador de Nacional, Pacho Najera. Que ahora juega en la equidad de Bogotá. Y nos dejó la camiseta para que la obsequiáramos. Gracias a Pacho Najera que nos dejó la 5. Está en la de Ángeles, juegas con el número 5. Bueno, muy bien. Entre los que escriban al superdebate, ya. El superdebate arroba rafagol.com. Pueden empezar a escribir y participar de los premios. Ahora sí nos vamos a la candela. Nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica. Vamos a las opiniones de Colombia. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel 5 estrellas. Y vitrinas de lujo. 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. Vitrinas de lujo. En el Centro Comercial Metro Hueco. Local. Aquí está en el Local 107. Vitrinas de lujo. Me encantan estas vitrinas. Y en el mes del amor y la amistad. Regale lo mejor. Ciervo Marroquinería. Piezas de arte. Hechas en cuero. Ahora sí vamos a la candela. Ahora sí vamos al debate. Y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo vio su selección? Señor director, buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo quiero que los televidentes hagan un ejercicio. Para que vean el antipequermismo que de pronto ronda por este programa. El director siempre se ha manifestado abiertamente. Contrario al técnico de la Selección Colombia. Pero mucha gente no era contraria al técnico de la Selección Colombia. Y ahora van a ver el antipequermismo. Yo no sé si el director les dio una instructiva. Por lo menos a mí no me la ha dado. Usted que me conoce hace 20 años, señor González, diga aquí públicamente si yo alguna vez los he coaccionado. Les digo, mire, digan esto. Pues a mí sí me extraña mucho que de pronto ha cambiado el concepto sobre don José Peckerman. De todo el mundo. Cuando, repito, cuando estuvo en el mundial, era un excelente técnico del fútbol. Para mí no lo fue en el mundial. Cuando estuvo en el mundial era una maravilla. Y es que yo no estoy hablando de usted que siempre ha sido anti-Peckerman. Estoy hablando de quienes están plegando últimamente a sus ideas. Yo no sé, repito, pues. Todo el mundo. En esta democracia. Que es tan bella. Todo el mundo puede opinar. Sí, todo el mundo puede opinar. Y entrando al tema de la selección, yo hago una pregunta más todavía. Ajá. ¿Y si Peckerman va al mundial? No, es que yo dije que ya hay. Es por culpa que le ganó a los chicos, ¿no? A Bolivia, a Perú. A Venezuela. A Venezuela, etcétera. Sí, pero es que esos chicos tienen la misma aspiración de Brasil, de Argentina, de Colombia. Todos están con aspiraciones para llegar a la cita ecuménica. Y en cuanto a los dos partidos que se acaban de terminar para Colombia, a mí me parece bien. Pero vos qué, sos Peckermanista o anti-Peckerman, vos qué, pues. A mí me parece que ha terminado bien. ¿Qué tal este? Aquí me parece que ha terminado bien la selección Colombia en estos dos partidos. Esto hay que ganar. Eso dicen los tácticos, ¿no? Hay que ganar. Venezuela hay que ganarle. Hay que ganar tres puntos. De cuatro hay que ganar. De seis puntos hay que ganar tres. Sí, pero si no puedes, ¿qué? También los he escuchado decir. Y no una vez. Sino muchas veces. Cuando no puedes ganar, lo mejor es no perder. Sí, pero es que Argentina dice exactamente lo mismo. Con Venezuela. Es que el problema, el problema de este asunto trasciende más allá de lo deportivo. Quedaron los coronistas deportivos como nada. porque ninguno bajaba el score de 8-0 a favor de Colombia ante Venezuela. Por mismo hombre. Por mismo hombre. Exactamente lo que nos pasó con Atlético Nacional y Patriotas. Nacional le gana, de 100 partidos a Nacional le gana 99 partidos a Patriota. De 100 partidos, Colombia le gana 99 a Venezuela. De acuerdo. Pero resulta que llega el partido, hay un partido, y ese partido se da cuando menos lo esperes. Sí, conformista sí soy. Es que yo no tengo tu capacidad y tu conocimiento, ni tus... No, no, es que qué acomodo, qué acomodo tan bravo, qué acomodo, no sabemos para dónde está. Mejor dicho, a usted cualquier burro lo deja igual, cualquier burro lo deja bien, ¿cierto? Exacto, y así es, no sabemos para dónde va. Se dignó terminar, señor, señor, señor sabio, se dignó terminar. No, es que yo no tengo por qué darles explicaciones a usted, señor. No, no. Le debo explicación al que está... No, porque estoy aterrado, estoy aterrado. Bueno, déjalo terminar, a ver. No, es que no me deja terminar y así, muy berraco, pues. Así es muy difícil, pues, así es muy... No, estoy asustadito porque el maestro está enojado conmigo. No, asuntado, 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 asuntado. Siguiendo con el tema, oiga, hablaron los áulicos de Osorio, hablaron las corneticas de Osorio. Déjalo que está asuntadito, qué tal es. No, a mí, a mí, a mí lo que, lo que no me gusta es que contra un pobre señor se ensañe todo el mundo de la manera más descarada con que se puede enseñar contra un ser humano. Si quieres saber, o sea, eso es lo que no me gusta. Que porque Pekerman no goleó a Venezuela, la Selección Colombia es lo peor. Pero es que la Selección Colombia no es solamente Pekerman. La Selección Colombia es Fálcado García. La Selección Colombia es James Rodríguez. La Selección Colombia es David Ospina. Y bueno, si no se le... Entonces el empate con Brasil vale huevo, pues. Es que ese es el problema. No le pegaron a nada. Si Brasil vino de paseo a Barranquilla, los vi de gafas oscuras, de pantaloneta, pensando que había mar ahí pegado. Ay, me río, me río de tu chiste. ¿Qué hacemos? Me río de tu chiste, Osorio. Sí, esa gente vino de paseo, hombre. Osorio, Osorio. Esa gente no vino a jugar, pero usted no vio el partido. Osorio. Usted no vio el partido, hermano. Ya que estás en ese plano de chistoso, ¿quieres que me ría? Ríase. Ríase tus chistecitos, porque en Glasgow no te lucen para nada ser payaso. Y últimamente... No, es que yo no soy payaso. Y últimamente, últimamente estás actuando como tal. Y te queda muy cuellón ser payaso, porque no tienes la capacidad de ser un payaso. Bueno. Te queda muy difícil. Bueno, para resumir, si Pekerman va al Mundial, si Pekerman va al Mundial, ¿qué? Tiene que ser campeón mundial para demostrar que es el de Aguadas. Bueno, pobre Pekerman, no tiene derecho absolutamente a nada. Si gana, mal. Porque no le ganó a nadie. Y si pierde, peor, porque pierde con lo más malo. Si este señor sí está en la olla, pues. Pero totalmente en la olla. Totalmente en la olla. Y en manos de este areópago de sabios que me rodean, Pekerman de pronto se ha convertido en el principal enemigo de todos. Bueno, señor González. Yo por eso pregunto, ¿qué instructiva le llegó a ustedes para que hable mal de Pekerman? Porque en el Mundial no hablaban mal de Pekerman. En el Mundial era una fiesta todos los días. En el Mundial era un héroe nacional el señor Pekerman. Pero de pronto los señores... Oye, hay con el sur que Pekerman es malo porque el director está mal. Bueno, señor González. Y ahí están las consecuencias. Sí, muy largas. Seguimos. Ahí están las consecuencias. Bueno, hace, en noviembre del año pasado, dije, antes de terminar el año, hice mi crítica sobre Pekerman y le dije, y va a ir al Mundial. Es que yo no lo estaba pasando a usted. Va a ir al Mundial independiente. Porque los partidos que le quedan son contra Chicorio. Usted va a ganar, no tiene ningún problema. El problema es ganarle a los grandes. Listo. Pero que vamos al Mundial, vamos. Y cuando estuve en el Mundial, lo primero que dije, vea, el grupo que le tocó a Colombia eran equipos de sonido. Si no le gana a esos, entonces aquí le gana. Y después, cuando tuvo que enfrentarse a Brasil, bailas. Ahí lo sacaron del Mundial. Sí, pero le ganó a Uruguay. O se te olvida. Vamos a la mesa de la polémica del debate. En esta otra orilla está Gustavo Osorio Salazar. Él diga lo que quiera. Aterrado. Yo en ningún momento, les digo acá, he coaccionado. Seguro Osorio. Y ese manifesto a nadie que me apoye, no. Porque yo no necesito que me apoye nadie. Yo expreso libremente una opinión y cada uno lo hace. Señor Osorio, buenas noches. Gracias, Rafa Gol. Y le doy gracias a Dios por todo. Primero, voy a darle gracias doblemente a Dios por una cosa, porque ayer y hoy, en estos días se ha demostrado que Dios es el único al que la mar, por más brava que esté, le obedece, los huracanes, todo. Mire, estaba presupuestado, estaba presupuestado que decían los científicos de los sismos en Estados Unidos que iba a desaparecer la Florida, que desaparecía. Y a esta hora, seguramente ellos dicen, no, es que como se desvió el huracán, no, es la mano de Dios, es la mano de Dios la que detuvo ese huracán para que no desapareciera la Florida. Para que no desapareciera la Florida. Por eso, yo estoy a esta hora, llamando a esas personas que están sorprendidas que porque el huracán no los tocó, para que le den muchas gracias a Dios, porque Dios les está dando una segunda oportunidad. Ahora voy a hablar, estoy aterrado con el señor González. Mire, que te saque la carroña de tu corazón que tienes contranacional. Yo no sé de qué vereda está el señor. Pídele eso a Dios. Yo no sé de qué vereda está, porque qué conformismo, que porque Argentina o que Venezuela fue y le empató a Argentina, nosotros tenemos que celebrar el empate frente a Venezuela. Mire, yo quedé tan decepcionado de ese partido de Colombia frente a Venezuela, que a partir de ahí le perdí interés a la selección Colombia y dije, pues si me toca trabajar para ir a cubrir algo, lo hago como profesional. Pero quedé totalmente decepcionado. Decepcionado, ya sabe. Decepcionado. Renuncie, Cosario no lo va a cubrir. De la selección. Y es más, ese día no quise ni poner, después para el siguiente partido no quise ni ponerme la selección, la camiseta de la selección. Y al otro día, y cuando Colombia empata con Brasil, llega mi compañero Velosa y me dice en la cabina, ala, ya recobraste la confianza en la selección. Y dije yo, por un empate frente a Brasil y un equipo que vino a empatar y a no querer saber nada del partido. Si en ese partido Neymar quiere, no solamente le hace un 8, una vez a Arias le hace 2 y 3, pero con gol, no terminando en nada esas jugadas. Así que, yo sigo en la misma. Sigo muy preocupado con esa selección. Ah, que vamos al Mundial, yo no sé. Si vamos al Mundial. Es que, yo no solamente critico porque vayamos al Mundial, yo no soy comentarista de resultados. Yo soy comentarista de fútbol, de lo que pase, de campañas. Entonces, yo tendría que analizar si Colombia sí o no, si los jugadores sí o no. Porque contra Venezuela, a mí me dio mucha vergüenza, me dio mucha pena del funcionamiento de la selección. Yo no le vi nada a esa selección. Y menos trabajo. Y táctica menos. Así que, por eso, tengo que criticar a quien hoy funge de técnico en la selección. Él es un accidente. Podría estar allí Martino, podría estar Juan Carlos Osorio. El que esté, si juega así la selección Colombia, hay que criticar lo que hacemos. Así habría que criticarlo. Por eso, ahora viene el partido frente a Paraguay. Frente a Paraguay. Y ya, y ya, los que están seguramente pensando en que sus cadenas y la televisión y no sé qué los va a mandar al Mundial, ya están lanzando las campanas al vuelo. Ojo, ojo, que esos equipos que vienen ya eliminados son los más peligrosos. No, mi deseo es que... Ese es tu deseo. No, mi deseo es que Colombia triunfe. Que pierda con Paraguay. Mi deseo es que Colombia juegue bien, pero no así. No me gusta ganar así. No me gusta ganar como lo hizo o como jugando así tan mal. Porque si le hubiéramos ganado a Venezuela, yo también hubiera quedado inconforme. Porque el fútbol de Colombia hoy no llena. Nosotros empatamos contra Brasil. Yo quisiera empatarle a Brasil en otras condiciones. Allá en Brasil y jugando de tú a tú, no así. Ellos dieron ventajas, no trajeron a tres de los titulares. Entraron a Gabriel de Jesús ya cuando no se usaba. Así que, no, a mí eso todavía no me convence la selección. No me convence. Cómo me encanta que hables de Dios. Y esperamos, y esperamos hablar, Rafa, del partido que viene el día jueves. Cómo me encanta que hables de Dios. Porque no me perdonarían los hinchas de mi equipo que no hable de Medellín, que juega el próximo jueves, la Copa Águila, porque hay otros que están eliminados. Cómo me encanta que hables de Dios. Bueno, seguimos en la mesa del debate. Cirujano, ¿cómo vio a Colombia? ¿Le gustó o no le gustó? Yo también quiero hablar de Dios, hombre, porque la forma como se está, como se está encauzando hacia Tampa y va a seguir derecho el huracán y no va a entrar a Orlando. Tenemos la familia y donde tenemos una cantidad de amigos en Orlando y ojalá, pues por supuesto no toque a Orlando. Como uno debe tocar más a Estados Unidos en ningún país del mundo. Pero bueno, Rafa, permítame en este recuento de glorias internacionales, hombre, quedamos también campeones mundiales de patinaje. 22 de oro, 10 de plata, 11 de bronce, en fin, en China, goles colombianos en cantidades, en Baca, Alfredo Morelos, Adian Ramos, en fin, la canción de goles. ¿Se escapó Baca ya a hacer goles? ¿Cómo? Baca. Ya empezó a hacer goles. Qué bueno. Sí, 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 sí. Y también Ibargüen con el Racing, comenzó a hacer también su primer golcito ya en su segundo partido con el Racing. Bueno, el pecado de la Selección Colombia, por supuesto, está cuando el expresidente de la Federación que hoy está guardado en los Estados Unidos, en la cárcel, Luis Bedoya, le hizo firmar un contrato a Pekerman de seis años, desde el 6 de enero del 2012 hasta finalizar el Mundial del 2018. Seis años. Es una selección que realmente no fue ganada, que disfrutamos gracias a sus individualidades, el quinto o sexto lugar en el Mundial de Brasil, donde estuvimos. Pero después hicimos el ridículo en la Copa América de Chile, luego hicimos el ridículo en la Copa América de los Estados Unidos, donde me tocó vivirla personalmente, en vivo y en directo, con realmente mucha vergüenza y mucha pena. Así como hemos parido bicicletas a lo largo de estas eliminatorias, y si estamos en la tercera posición, es gracias a que llegue a monstruos como Falcao y James a sacarnos del barro. Pero no tenemos un estilo, no tenemos un sistema, no tenemos nada, no tenemos una... No sabemos en la selección Colombia que existe una palabra llamada excelencia, ni liderazgo en el cuerpo técnico. Y simplemente hay que sostener un proyecto, porque se firmó un contrato hasta finales de Rusia. O si no, hombre, aquí si hubiese radicalismo, Rafa y televidente y compañeros en la Federación Colombiana de Fútbol, haríamos lo de Brasil. No dio Dunga, pie con bola con la Federación, estaba en la sexta posición Brasil, venga Tite, y mire los resultados tan impresionantes de Tita, con Tite, con una forma de jugar, con una forma de jugar extraordinaria. Ahora, lo cierto, lo cierto, y eso sí, estoy de acuerdo, déjeme hablaros. No te metas en todas las presentaciones, no te... No, 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 apenas llevo un minuto y treinta contra las quince, contra los quince minutos de ridiculeces que hiciste, porque tiene razón Osorio, vos no sos ni pecarma ni antipecamista, no estás, estás por la mitad de la vereda, no es que estás por la mitad, te falta radicalismo, te falta radicalismo, no sabemos qué es, 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 papá. Bueno, ahora, razón tiene pecarma contra dice, en el medio, de septiembre, en el medio de septiembre, los once jugadores que vinieron de Europa, pues realmente hasta ahora estaban empezando la fase de partidos de los campeonatos de Europa y vinieron sin ritmo, en eso está de acuerdo Peckerman, en octubre ya tendrán ocho, nueve partidos, van a llegar con mejor ritmo para el mes de octubre, los dos partidos que vamos a tener, en ese sentido, sí tiene razón el técnico Peckerman, mi estimado Rafa, veloz, exigiéndome radicalismo, en la mesa del debate está Juan Diego Arroyave, de la selección Colombia, sí señor director, buenas noches para usted, para todos los televidentes, hombre, de la selección hay que decir algo, ¿no? Es que son dos procesos muy distintos, usted no puede hacer comparaciones con lo que presentó Colombia en el mundial pasado de Brasil y lo que está haciendo la eliminatoria, porque es que ahora la eliminatoria es una cosa muy diferente, con jugadores no está, yo diría que no hay un 60% de la materia que hubo en el mundial, se ha cambiado mucho jugador, se ha cambiado mucho en el sector defensivo y si miramos el momento de los jugadores actual, vienen de la para del fútbol de competencia, se llama para una eliminatoria frente a Venezuela, un equipo que ha sido, ha sorprendido por su proceso, tampoco podemos quitarle a Rafael Dudamel el trabajo que está haciendo con Venezuela, pero con Colombia ¿qué pasa? Los jugadores vienen de hacer un sistema en sus equipos y luego vienen a la selección a hacer otro, yo no sé los 20 asesores que tiene Peckerman donde analizan o desde qué punto de vista analizan la identidad que le van a dar a Colombia en el punto táctico. Tu jefe está bravo, tu jefe está bravo, bueno, el tema está con la cabeza agachada, míralo, míralo, míralo él, míralo, mire que el tema pasa por la adaptación, agachada ante ti maestro, la cabeza muy agachada está por culpa tuya, ante ti, está berraco porque su marcador 10-0 a favor de Colombia con Venezuela no le resultó y este caballero está igual, ¿qué monófico tiene? 10-0 y está berraco por eso, como no acertaron quedaron como lo que son un par de habladores de la bata futbolera. figura en su equipo Boca Junior haciendo un trabajo, viene la selección a hacer otro, viene inclusive el mismo James Rodríguez que demuestra la diferencia y entonces por ahí no encuentra el camino, en mi concepto señor y no tengo que estarle pidiendo conceptos a nadie, es el mío, usted verá si lo acepta o no lo acepta. Toda la selección solamente decimos la selección pudo haber dado más en esta eliminatoria a estas alturas ya veríamos estar clasificados para el mundial infortunadamente extendió esa clasificación hay que esperar lo que ocurre a Paraguay para ya entregarle ese cupo a la selección Colombia para el mundial de Rusia y si clasifica que si clasifica bienvenido es lo mejor Colombia debe estar en el mundial de Rusia Hernando Enrique Aguilar bienvenido a la polémica al debate Buenas noches mi querido Rafa buenas noches amigos televidentes a juicio Colombia está bien o está barro Colombia está bien por supuesto que está bien que lo dudan pero mire mi justipreciado amigo Luciano González se ha metido entre pecho y espalda la palabra esa de que no tiene pelo en la lengua y se ha convertido en un taimado ladino y respetuoso comentarista que le importa un pepino los oyentes cuando le falta el respeto al director y nos involucra a nosotros todos en una bolsa para decir que por todo están dos papelitos para que digamos no hables de mí pongamos un concepto y es que vos tenés concepto de fútbol te pregunto y respetuoso la dimos y taimado si vos tenés concepto de fútbol no tiene pelo en la lengua puede faltar respeto a todo el mundo por igual con los señores televidentes mire voy a decir de Colombia chiquitito porque no tengo mayores cosas que decir y creemos que más del 50% de los televidentes vieron el partido de Colombia el último partido de Colombia con Brasil que vieron ustedes que yo yo digo yo vi el mejor partido de Brasil en los últimos encuentros que ha llevado a efecto cuando habíamos visto Brasil marcando como marcó a la selección Colombia los muchachos de Colombia haciendo marcación en escala 1, 2, 3 hombres en muchas oportunidades cada que los futbolistas colombianos intentaron hacer alguna jugada discernir una jugada en el terreno del juego cuando lo habíamos visto una preguntita que les dejo suelto aquí a mis compañeros y a los amigos televidentes decir que Colombia no tiene nada eso es falso Colombia tiene hoy por hoy una playa de futbolistas que hoy por hoy en el concierto futbolístico mundial están dando de qué decir están siendo catalogados como muy buenos futbolistas esto sería menguar realmente la calidad de estos muchachos simplemente porque un comentarista se le da por decir que no sirven para nada de todas maneras que de la análisis para ustedes no hay tiempo porque gocense el super debate mis queridos amigos pero me aclara la palabra gracias no estamos hablando de que no hay ese sistema pero si hay unos grandes jugadores materia prima estamos de acuerdo pero sistema no hay materia prima que nos sobra a ver hacemos esta pausa ya regresamos permiso ya vuelve el super debate por teleantioquia te ve en grande el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol super astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el super astro para participar en la audiencia pública ambiental en la que se tratará el tema de componente arbóreo ubicado en la carrera 43a entre calles 21 sur y 29 a sur zona de influencia de la obra del sistema metro plus que se realizará el 3 de octubre de 2017 el área metropolitana convoca a las personas interesadas a inscribirse para intervenir fecha límite de la inscripción miércoles 27 de septiembre hasta las 5.30 de la tarde el formato está dispuesto en la oficina de atención al usuario del área y en la alcaldía de envigado el 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida un 5 de marzo estrenamos casa propia y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de gana cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las convide y encuentre tu número para ganar ganar cerca de ti con el idea Antioquia piensa en grande el idea participa en el ferrocarril de Antioquia megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos idea impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro Sigue viendo el Super Debate por Tele Antioquia TV en grande Proseguimos en el Super Debate Bueno en el mes de octubre nos quedan dos partidos se van a jugar dos partidos Colombia en estos momentos es tercero pero le queda un partido pendiente en Barranquilla frente a Paraguay y cierra frente a la selección del Perú que se metió en estos momentos es cuarta Perú en Lima pero es que Perú la tiene difícil tiene que jugar contra Argentina en Buenos Aires y con Colombia y va a ser en el Salvo Boca Argentina le quedan dos partidos contra Perú y luego cierra con Ecuador sí ahora Rafa a ver para usted ¿quién va? no la cosa ¿quién va al repechaje? al repechaje me parece que está entre Perú y Chile ¿por qué? porque Argentina seguramente le va a ganar como sea a Perú porque ahí está el partido de la clasificación de Argentina entonces Argentina ahí le 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 gana a Perú y lo deja a Perú con 24 puntos y pero una cosa Perú queda vivo porque si nosotros le ganamos a Paraguay le aseguro que Peckerman Peckerman va con una nómina de suplente porque el técnico de Perú es argentino y usted ha dicho que a él le gusta echar salvavidas entonces se clasificaría a Perú por ese lado si Colombia eso sí primero se asegura ganándole a Paraguay Luciano ¿quién va al repechaje? ay hombre no lo que hay que oír pero bueno esa es la vida no va a Chile ¿cómo querés que te crea vos? todos tus conceptos son muy claros y no das para reírse a nadie demasiado claros si fueran tan claros dirigirías siquiera un equipo del Bonifútbol si fueran tan claros si tuvieras un poquitico de conocimiento del fútbol del cual te adaptas dirigirías le digo una cosa le digo una cosa con mis conocimientos y con los cursos que he hecho estoy incapacidad de dirigir lo que vos no lo que vos no yo no soy yo no he hecho un curso de lingüística y de periodismo yo no dirijo nada yo sí estoy incapacidad de dirigir pero es que yo no chicaneo que soy mucho de fútbol no me interesa porque yo ahora hago de periodista y lo hago muy bien y me pagan bien entonces que problema tengo que pesar que el fútbol pierda semejante técnico y el periodismo tenga semejante serpiente bueno señor González diga la pena me invade con eso a ver Juan Diego quien va a arrepechar mire Rafael estoy mirándolo desde el punto de vista del fútbol Argentina no está jugando bien y hay una crisis interna que está afectando puede que le metan la mano y les ayuden porque eso pasa pero ese equipo futbolísticamente no lo veo lo veo en repechaje Argentina lo veo en repechaje usted lo ve en repechaje Osorio a ver Velosa lo mismo Osorio Velosa es igual va a ser en Chile no fue error señor director va a ser Chile va a ser Chile pero que culpa que nos una el conocimiento de eso Velosa nos preocupamos por hacer cursos por eso no porque el director dice excuse no dijo la verdad decir Velosa o Osorio es lo mismo es lo mismo el mismo si conocí cuántos equipos de fútbol ha dirigido si sabes tanto de fútbol es que ese es el problema automáticamente para ser buen pero usted hay que dirigir un equipo de fútbol Barraza cuántos equipos de fútbol le ha dirigido yo no estoy hablando pero Barraza no se jacta que sabe mucho de fútbol como te jacta vos y tu capitán Osorio cirujano termine no Chile va a ser el que va para el repechaje Rafa Chile para usted va Chile sale Perú yo creo que esto va a estar difícil porque a mi se me antoja que de pronto Perú va y le saca un empate a Argentina y los manda al repechaje bueno yo quiero ver si don Arbeláez nos dice Carlos Alberto Arbeláez nos dice cuál es el cómo va a ser la próxima jornada del mundial entonces es bueno que nos diga Arbeláez cuál es cuál es la próxima fecha y qué fecha le quedan a los equipos porque solamente nos quedan dos jornadas a ver don Carlos Alberto Arbeláez buenas noches buenas noches Rafa nos presentamos el termómetro hablamos hoy de la eliminatoria mundialista los resultados de la anterior fecha la tabla de posiciones también cómo se jugarán la fecha número 17 y 18 de la eliminatoria mundialista y cómo está programada la fecha número 12 del campeonato colombiano los resultados entonces de la fecha número 16 Bolivia 1 Chile 0 Colombia 1 Brasil 1 Ecuador 1 Perú 2 Argentina 1 Venezuela 1 Paraguay 1 Uruguay 2 la tabla de posiciones en la eliminatoria está así primero Brasil 37 segundo Uruguay 27 tercero Colombia 26 cuarto Perú 24 quinto Argentina 24 sexto Chile 23 séptimo Paraguay 21 octavo Ecuador 20 noveno Bolivia 13 y el último es Venezuela 8 puntos y las próximas fechas de la eliminatoria se jugarán así Colombia enfrenta a Paraguay Chile es en medida Ecuador Argentina enfrenta a Perú Venezuela será rival de Uruguay y Bolivia enfrenta a Brasil en la fecha número 18 Paraguay contra Venezuela Brasil enfrenta a Chile Ecuador se mide Argentina Perú enfrenta a Colombia y Uruguay será rival de Bolivia y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará de la siguiente manera nacional contra millonarios será el próximo sábado a las 7 y 45 minutos de la noche señal cerrada de televisión para el país Petroleras se mide en Vigado América contra Huila Jaguare será rival de Once Caldas equidad enfrenta a Cortuluá y los partidos Junior contra Tigres Tolima enfrenta a Patriotas Río Negro Águilas contra Cali Bucaramanga Amrenta Medellín será el próximo lunes 18 de septiembre a las 8 de la noche señal cerrada de televisión para el país y Santa Fe contra Deportivo Pasto y el próximo jueves y el próximo jueves 14 de septiembre se jugará la semifinal de la Copa Colombia el partido Medellín contra Cali será a las 7 y 45 minutos de la noche es todo Rafa Gol Linares bueno gracias Carlos quedamos informados de los partidos que restan y creo que los 5 ya están ya los 5 del clasificado uno va a repechaje es quien irá al repechaje Colombia clasifica no tiene ningún problema materia prima tenemos y muy buena materia prima a ver esta noche nos acompaña un peruano acá César Guzmán del Perú le damos la bienvenida aquí al César con la voz claro es que este programado Rafa Gol Linares es universal y lo vende todo el mundo don César Guzmán peruano ¿Perú va a ir al mundial si o no? ¿y por qué? debe de ir primero porque son tantos años que no va a ir lo otro me da mucho dolor en mi corazón que tenga que jugar el último partido con Colombia pero hermano tiene que ir porque hay un gran entrenador que ha cambiado mucho la visión del fútbol en Perú como es Ricardo Gareca ¿Colombia va a ir al mundial? yo quisiera que vaya pero no sé tienen que ganarle el problema es lo que estaba diciendo estos señores tiene que ganar Colombia ese partido porque si no no sé cómo pues sí porque esa es la complicación más tremenda hagamos una apuesta yo digo que gana Colombia y lo invito aquí a almorzar y usted dice que gana Perú y viene aquí y nos invita a todos si Perú elimina o empata que ya le ganó hace muchos años y le empató a Argentina y lo sacó del mundial si le empata póngale la firma tú usted dice que Perú va y yo digo que va a Colombia al mundial señor que Dios lo bendiga ustedes del Perú desde toda parte donde están nos escuche y nos ve cierto si señor del departamento de Junín si esto es algo tremendo mi esposa está viendo el programa allá en Barranquilla así que qué lindo qué bendición qué programa tan hermoso que sigan adelante y estos señores tan lindos menos mal que el Papa vino por eso están en paz tranquilo verdad así que me alegro mucho por verlos así que bueno si gane Colombia mi país qué voy a hacer porque al fin amo mi Colombia porque mi esposa mis hijos mis nietos son colombianos bendiciones don Rafa Golinares qué buen peruano tenemos aquí continué bueno no necesariamente lo que decía César se tiene que cumplir en el sentido de que Perú o Colombia dependa de Perú no porque si Colombia le gana a Paraguay en la próxima fecha el 5 de octubre no dependería ya de Perú porque ya estaría clasificado al mundial con 29 puntos en este momento tiene 26 y ganándole a Perú hace 29 y ya estaría clasificado esperemos que le va bien el partido aquí contra Paraguay que tiene que ganarle porque es de los equipos chicos cerremos el tema de Colombia vamos a hablar del independiente Medellín pero antes de hablar de Medellín vamos a hacer una pausa en este momento la pausa comercial y la pausa la hacemos a nombre de Vitrinas de Lujo Vitrinas de Lujo 10 años de garantía se activa únicamente con lo mejor Vitrinas de Lujo Centro Comercial Metro Hueco local 107 PBX 448-23-88 Vitrinas de Lujo me encantan esas vitrinas negocios que respete tiene que tener una vitrina de lujo ya está ahora estamos con Fusion Tienda que tiene las mejores marcas de calzado originales y todo a crédito sin cuota inicial un Converse con unos colores una pinta realmente espectacular y este Converse también es de unos colores originales y mire este color para todas las minas todas las chicas de Colombia las damas y minas Converse clásico para lucir joven y versátil Encuéntralos en Fusion Tienda todo a crédito sin cuota inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas Y soy digital impresión digital en gran formato todo, 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 todo en publicidad estamos desde luego en la avenida Guayabal Info 444-70-71 Soy digital Ya vuelve el super debate Portel y Antioquia TV en grande Es una vía pavimentada es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo Yo pienso que el progreso para un departamento para un municipio para un pueblo para una vereda de entrar por las calles Y mucho que agradecerle al señor gobernador al señor alcalde por ellos están en estas Antioquia piensa en grande Superstro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa en el puerto de Urabá NEC proyecto detonante del desarrollo clave para la competitividad del departamento IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Superastro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro Por economía garantía y calidad Tu marca de herramientas ECHITUD Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas ECHITUD Una herramienta de calidad Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia de Ve en Grande Retornamos al Superdebate Deportivo Independiente Medellín Este jueves recibe al Deportivo Cali por la Copa Colombia El próximo fin de semana el lunes de la próxima semana va a enfrentar al Bucaramanga pero el partido inmediato es el miércoles después de haber eliminado Santa Fe aquí es el jueves jueves a las 7 y 45 de la noche es el partido clave para Independiente Medellín porque Medellín está a cuatro partidos de la final está a no digamos a tres partidos a tres partidos de jugar o a cuatro de jugarse el título de esta Copa Águila por eso es importantísimo porque Medellín recuerdo que con Leonel Álvarez se quedó en semifinal un gol que nos hizo Harlan Barrera de mitad de cancha y nos eliminó el Atlético Junior aquí en el estadio Atalacio Girardot entonces es la segunda vez que Medellín llega a una semifinal no ha llegado a instancias finales porque en muchas oportunidades Medellín no le ha parado muchas bolas a esta Copa esta es la gran oportunidad sobre todo porque da cupo a la Copa Libertadores de América Ah le para bolas ahora que está en semifinales pero en las copas pasadas que lo eliminaron permanentemente era que no le paraba a bolas no le paraba a bolas bueno entonces esas son las cosas buen partido jugaba casi siempre con los pelados y ojo que el Medellín no tiene no tiene nada ganado ante Deportivo Cali acuérdense lo que pasó ahorita 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 en el primer semestre Medellín no tiene nada ganado ante el Deportivo Cali para que no empiecen pues las campanas que tan raro cuando aquí habla de Medellín se iluminan los rostros miren esos rostros ahorita iluminados llega como un áurea es que es Medellín pero es que vos vos sos un terrorista acabaste de decir miren miren ahorita ahorita y resulta que ahorita lo más reciente Medellín le clavó tres en el propio estadio de Palma Seca tres uno le ganó Medellín allá entonces que me vas a decir pero era un partido más de campeonato no una final era un partido de liga era un partido importantísimo de liga bueno crea el asistente técnico de usted señor Peláez no se prepare porque ya este es que vos sos un terrorista que ahorita que ahorita perdimos no el último partido lo ganamos y lo ganamos de visitante no era partido de final y este partido de final este partido no admite el mensaje tuyo todos los partidos hay que jugarlo a ganar a ver si se le ilumina el rostro todo parte todo parte desde lo que prepara el técnico para este partido del cuadro deportivo Cali ojalá le sirva para ajustar temas tácticos que todavía están ahí en veremos y que ojalá en este compromiso ya en una instancia donde Medellín aspira a una a un cupo para un torneo sudamericano me parece que ya es hora de que le ponga los el acelerador y ojalá los jugadores entren en ese circuito que quiere el técnico para lograr a un Medellín ganador el tema el tema hoy de Medellín es que ha pedido Juan José Peláez un nuevo lateral derecho para hacerle competencia a Jonathan Lotera y a Elacio Córdoba ya llegó a Medellín se llama Gabriel Díaz pero ese yo que conozco millonarios Gabriel Díaz es defensa central profesor Peláez este muchacho de 21 años de San José de Guaveare que ocupó la posición de lateral derecho en dos o tres partiditos porque el titular y los suplentes de minores estaban lesionados es diferente no se equivoque Medellín en contratación de un lateral derecho que no es lateral derecho Petano bueno mi querido doctor Juan José una pela es lo que usted definitivamente tiene que meter a sus muchachos con sus muchachos al Deportivo Cali para que vuelva la alegría a sus fanáticos eso es lo que tienen que hacer esto es simplificadito el fútbol bueno al fin en esta semana hablamos con el técnico de Independiente Medellín precisamente Juan José Peláez para que haga un balance de todo lo que ha hecho Medellín y así habló con Don Elkin Don Juan José Peláez técnico de Independiente Medellín ha comenzado el segundo 50% de la primera parte del campeonato que análisis hace de lo que va de 11 fechas ha sido bravo para Medellín ha sido bravo porque le ha tocado sortear muchas dificultades hemos tenido partidos buenos hemos tenido partidos regulares pero bueno creo que a pesar de todo el equipo sigue creciendo y en cuanto al torneo me parece que es un torneo bueno disputado con buenas nóminas con buenos jugadores con buen fútbol con muchos candidatos ya no es uno solo ya hay varios candidatos y me gusta ¿cómo se ha sentido? hablo de la parte física de la parte mental se lo digo porque lleva tiempo ustedes sin dirigir igual en el fútbol pero ya en otra función ¿cómo se ha sentido? físicamente bien mentalmente todavía no me he corrido ¿por qué? pero bien porque ya no tomo las cosas tan dramáticamente como las tomaba hace 10 años cuando no dormía cuando no comía cuando se mañaba el humor cuando me aislaba ahora no ahora lo como lo como con mucha tranquilidad entiendo que en el fútbol los duelos son cortos y las celebraciones también pero no por eso de tener uno que indisponer las semanas ¿cómo se ha sentido que en medio del campeonato hayan salido tantos jugadores? seguramente usted no lo tenía en la mente no, no, no pero eso hace parte de la realidad de este juego y Medellín dentro de lo que yo entiendo es un equipo que requiere financiarse y la venta a los jugadores es un medio a través del cual se puede financiar no hay que esconder pero eso ha afectado deportivamente al equipo oiga profe ¿qué debe trabajar Medellín ya en estos días que no hay fútbol? coger el balón hombre coger el balón este es un equipo que tiene claro el funcionamiento táctico pero que con la pelota en los pies todavía no tiene la seguridad esa amistad que tiene que hacer con el balón para poder generar situaciones de gol y activar los delanteros ¿Medellín le faltan líderes en la cancha? a veces sí ¿por qué? porque eso existe porque eso se da porque porque a veces dentro de la forma de jugar que quiere implementar Medellín se requiere alguien que se decida a contagiar con el balón en los pies a tocar corto primero a establecer las pequeñas sociedades y después progresar en velocidad y en pases largos pero ese tipo de jugadores son escasos y ese tipo de jugadores a veces aparecen otras veces no aparecen señor que Dios lo bendiga hombre que le vaya muy bien que le vaya muy bien contéstame el celular pues hombre es que te digo una cosa tanto ese celular que entonces le quito volumen sí porque a veces está uno por la noche tarde de la noche a medio día yo no lo llamo a la una de la mañana yo no sé cuando le esté vibrando el celular soy yo que Dios lo bendiga señor esté muy bien la voz mucha suerte señoras y señores este es el super debate don Rafa Gol bueno la voz y ahora pasemos a nacional porque la nacional juega frente a millonarios el sábado pues la casa está en este momento tranquila trabajando el equipo esperando que se forme el ojo del huracán de la prensa deportiva para que vaya Catrina a derrumbar la casa como esa es la consigna de todos es que Catrina también es un huracán o no era bueno 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 que vayan a derrumbar la casa todos pues ahí estamos trabajando con humildad y recato porque esta semana escuche la máxima nacional no está jugando está trabajando pero como había que hablar más de nacional la máxima fue que el centro alto rendimiento en nacional vale huevo que eso para qué pues debiera de decir algo de Lillo Lillo dice que no hablas y no en ruedas de prensa bien hecho como así el tipo el hombre debiera de hablar porque entre otras que a los españoles y que son locuaces y les gusta hablar pero muy raro que a él no le guste hablar algo tendrá ¿no? y jugadores que se están recuperando el caso de Gorka el Usondo con la contractura y otros jugadores Enríquez y demás todos van a llegar al ciento por ciento para ese clásico frente a millonarios esa falta de competencia le ha servido a Nacional para repasar en el tema táctico y me imagino que el técnico Lillo hacer un énfasis en lo que es la finalización que es la materia pendiente en el equipo auténtico nacional y bien un examinador fuerte que hay millonarios bueno la fanaticada está pendiente de que realmente se den mejores resultados del equipo que maneja el señor Lillo y a eso es que tiende a que se den las cosas ese será el próximo sábado bueno ¿cuántos títulos ha conquistado Medellín en este nuevo siglo? responde David González Buenas noches portero del Medellín ¿qué tal Rafa Gol? los títulos del Medellín en el siglo XXI han sido 2002 2004 2009 y 2016 señoras y señores sección pensando en grande con Rafa Gol ¿usted ha estado en cuántos títulos? en tres tres es el arquero históricamente más ganador ¿cierto? sí, sí y como jugador comparto el lugar con Ricardo Calle ya ¿cuál título sintió más? no, no los tres han sido espectaculares yo diría que hasta los cuatro porque el otro lo viví como hincha también ¿por qué no fue basquetbolista? no sé no, lo intenté alguna vez pero no no era muy bueno ¿arquero siempre? arquero casi siempre al principio jugaba delantero y por ser más alto que el resto hacía goles de cabeza pero apenas me alcanzaron ya me mandaron ¿por qué hincha el Medellín? la familia herencia ¿tradición? sí señor, que Dios lo bendiga sección se llama Pensando en Grande usted le dio el triunfo a alguien que escribió bendiciones bueno, que lo disfruten saludar a alguien a esta hora a la mamá, al papá uno no sabe a todos, a todos que no quede nadie por fuera señoras y señores este es el super debate Pensando en Grande los títulos del Medellín en el siglo XXI ya lo dijo David González siga señor Rafa Gol gracias Elkin llegamos al cierre por favor Luciano aquí Joana ya me entrega la lista del 1 al 213 40 James Mejía en el barrio de la Milagrosa de Medellín nos ven 4 personas Gustavo el número 5 Gerson González en Aranjo también en la ciudad de Medellín nos están viendo 5 personas la última llamada 213 Dairos Sánchez nos ven en el municipio de Caldas nos están viendo 7 personas 173 Ricardo Meneses nos ven en el municipio de Boyacá en Boyacá nos están viendo 8 personas el número 22 Alba García nos ven en el barrio de Belén de Medellín nos están viendo 7 personas Quisano ahora del 1 al 599 200 200 200 cerradito gana con nosotros Wilson Osa bueno cerramos con vitrinazo al niño Samuel Giraldo larga vida para felicidades sus padres abuelos tíos y demás familiares para el doctor Fabio Humberto Rivera Chucho Trovas y condolencias para Gonzalo Mejía por el fallecimiento de su señora madre en el barrio Santander a Elkin García el Popular Mercalocura en Vigado a Enrique Morón y a Ismael Enrique Iglesias para el redactor uruguayo Pedro Santiago Reyes que ya se recupera en la UCI de la Española en Montevideo Uruguay para Juan José Tuirán que está con su esposa y con la pequeña Salomé Giovanni Mesa que está con su esposa e hijos del barrio San Pablo para Antonio Restrepo Muñetones e igualmente para William Ceballos el chimichagüero que no se pierde el super debate para Cachalujos allá en la Valladera Jaime Restrepo Jaime Castro Esteban Toro Luis Zapatillo Javier Bernal mis amigos de Regisulfato y el abogado José Ricardo Mejía bendiciones para ustedes un vitrinazo en Bogotá para Uriel Jiménez y su esposa Gladys Agentes de Aduana un vitrinazo también para el sarco en la estación La Garota en la autopista Medellín Bogotá para Roque Arona y Consuelo Arona y también un vitrinazo para mi esposo David López que se encuentra ahorita en Bogotá Bueno se les acaba el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuvo Dios me hace vivir con feo Dios le bendiga permiso